Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Imagino que me pueden escuchar fuerte y claro, ¿verdad? Les envío un saludo grande desde la Facultad de Ingeniería Química. Déjenme colocarme, por favor, los audífonos, porque entiendo que hay mucho eco. Estaba viendo las grabaciones de las semanas pasadas que hicimos desde aquí, y hay como mucho eco, ¿no? Mientras tanto, les doy posibilidad de micrófono. Ah, no, un segundo. Reacciones ya tienen, que veo que van poniendo permitir micrófono, así. Y permitir la cámara, sí. ¿Me escuchan, no? ¿Cómo ya está? Buenos días, Ingeniería, sí se le escucha. Estos artefactos, gracias. Eso. Vamos a ver. Me cuentas si me escuchan mejor, por favor. Sí, profe. Es mejor, ¿no? Yo creo, antes que la... Que la... Que el eco que tiene esto, ¿no? Bueno, vamos. Compartimos pantalla. Y nos vamos a la aulita virtual. Aprovecho a preguntarles si es que han seguido esta serie, que se llama Size in Five, de la Organización Mundial de la Salud. Son... Es un podcast hablado. Es un mini video en YouTube, ¿sí? Que voy a dar la dirección del canal. Bueno, que es el canal oficial de la Organización Mundial de la Salud, ¿de acuerdo? Y, pues, te hablan de temas científicos y salen estos como, ya debemos decir, como capítulos de ciencia en cinco minutos. La verdad es que está muy, muy, muy simpático, ¿no? Bien. A ver, vamos. Esto se llama Size in Five. Y ahí tiene la propaganda de la Organización Mundial de la Salud. No es propaganda, pero... Ahí lo tenemos. Vamos a nuestro virtual. Perfecto. Cuando estamos aquí en la universidad, esto funciona súper rápido. Es increíble lo rápido que va con esto de aquí en la U. Vale. Cálculos básicos 2. Ustedes son paralelo 1. Bien. Y aquí ponemos cálculos. Cálculo de calor de reacción, aparición y volumen constante. DELTA H-R DELTA U-R DELTA U-R DELTA U-R Ay, pero un poco de óscula. Ya. Por más que estamos aquí en la universidad, sigue apareciendo el error. Ah, en fin. Paralelo 1. Ya se nos acaba la semana. Fíjense, ya nos aproximamos de forma vertiginosa hacia la... hacia la... el final del ciclo. Próxima semana, no sé si fue con ustedes que lo hablé, o fue con el otro paralelo que lo hablé. voy a escribirnos de manera gratuita en la prueba esta que hacemos de Cajut, para poder jugar Cajut en grupo. y así tenemos notas grupales, ¿no? Porque tenemos muchas notas individuales, pero nos faltan las notitas grupales, y eso es importante tenerlo, ¿no? Bien. A ver, ¿cuántos han llegado hasta el momento a esta clase? Veamos. ¿Cuántos están presentes? Según el aula virtual tenemos 37 presentes, y según el Teams... Uy, ¿dónde están? Aquí. Y según el Teams están... 36 presentes. Mírate. ¡Oh! Fíjate. Más presentes en el aula virtual que en el Teams. ¡Qué maravilla! Bueno, es que puedo ir hacia el frente, eso no hay como hacer mucho. Y se van saliendo, fíjate. Ahora estoy viendo, ya tengo 35. Ya pusieron presente y yo me voy. Que les vaya bonito. En fin. A ver, vamos a ver, muchachos. Busquemos nuestra presentación. Aquí. 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 ¿Verdad? Y tenemos... Cálculos básicos 2. Clases. Uy, no. Cualificaciones, no. Clases. Clases anteriores. Aquí está. Balance. Este, ¿no? Balance. Sí. Este es perfecto. Muy bien. Esto le pongo en esta pantalla de acá, que es donde están ustedes. Y cerramos esto. Esto cerramos también para que no se vea afectado. Y salimos. Ya. Muy bien. Aquí estamos. Cálculos de esto de aquí. Presentación. Eso. Se puede ver, ¿verdad? Bueno. ¿No hay una manito? Sí. Sí, se puede ver. Bien. A ver, déjenme ordenar esto, porque siempre se me desordena. Eso. Bien. Cálculo del calor de reacción. Perfecto, chicos. Entonces, posiblemente, posiblemente esto, que se me entienda bien, ¿sí? Capaz que usted ya fue deduciendo más o menos cómo es lo que se calcula esto de los calores de reacción. Sí, en algunas de las clases anteriores habíamos conversado, ¿no es cierto? De que necesitamos, pues, un valor de referencia, ¿no es cierto? Acuérdense cuando hablamos de esto de aquí, que necesitábamos tener un valor de referencia para hablar de las entalpías, ¿no? O sea, un valor de aquí, en el cual decimos la entalpía aquí es cero, ¿verdad? Aquí la entalpía es cero y necesitamos calcular esta diferencia, ¿no? Desde el valor de referencia, cuando lo están los rectantes, tendremos la entalpía de los rectivos y tranquilamente le podemos llamar entalpía uno, ¿verdad? Y la diferencia entre el valor de referencia y los productos le podemos llamar entalpía dos, ¿verdad? ¿Por qué es esto de la entalpía uno y la entalpía dos? Estaba la respuesta aquí, ¿no es cierto? Porque para poder hablar de este calor de reacción que sea negativo, siempre se compara los valores de la entalpía antes de la reacción, es decir, reactivos con los valores de la entalpía después de la reacción. Los que están después de la reacción, fíjate, en comparación con los que están antes de la reacción. Es decir, siempre comparamos esto, ¿no? Lo que está antes de la reacción con lo que está después de la reacción, ¿vale? Bien, este es el primer detalle. Entonces, pienso yo que ya se les fue encendiendo el foco, es decir, necesitamos un estado de referencia, perfecto, para poder hacer los cálculos de la entalpía. Muy bien. Y si se habla de un estado de referencia, se está hablando de tablas o se está hablando de gráficos, que ya hicimos toda esa revisión bibliográfica entre tablas y gráficos. Excelente. Ah, y también necesitamos ecuaciones, ¿no? Aquí no hay muchas ocasiones, porque o son gráficas, o son tablas, o son bases de datos termodinámicas. Bien. Entonces, como, perdón, como ustedes ven aquí, un poquito de agua. Como ustedes ven aquí, el cálculo es como muy sencillo, ¿no? Necesitas datos de entalpías de formación y necesitas datos de entalpías de combustión. Y estos datos de entalpía de formación y de entalpía de combustión, tanto de lectivos como de productos, ¿sí? Están en tablas. Les he puesto aquí en la O. En la presentación, pues, la tabla del Jimenblau, fíjate, aquí están los dos valores, ¿no es cierto? Entalpía de formación y entalpía de combustión. Les he puesto aquí el DEFENDER, la tabla B1 DEFENDER, de que la tienes aquí. Entalpía de combustión, entalpía de formación, ¿sí? Y también me parece que les puse la de, la de Sengel, sí que sé que les encanta Sengel, ¿verdad? Y aquí tienes, pues, la entalpía de formación. Tienes entalpía, energía interna de Gibbs, energía de Gibbs y la entropía, la entalpía de formación. Y acá tienes lo que son los poderes calóricos, si tú lo ves. El poder calórico se lo asocia con lo que es la entalpía de combustión, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, son datos que están tabulados, ¿de acuerdo? Los valores que tú necesitas para poder calcular el calor de reacción, son datos que están tabulados. Les he puesto como ejemplos, sin ser las únicas fuentes, ¿no es cierto? Sengel, Felder y Jimen Blau, que son nuestros textos de referencia para la asignatura, ¿vale? Pero de ahí, esto no excluye que puedas utilizar cualquier otra fuente. ¿A qué me refiero? O sea, si tú tienes una fuente electrónica, una base de datos electrónica en donde tienes muchísimas de estas más sustancias, ¿verdad? Enlistadas, puedes usarlo, claro, sin ningún problema. Si vas al manual del ingeniero químico, que también tienes todos esos datos, ¿verdad? ¿Puedes usarlo? Por supuesto, puedes usarlo, ¿sí? Bien, entonces, aquí, un detalle. Cuando tienes los datos tabulados, siempre, a lo menos de entalpía, porque tú sabes que la entalpía no se mide de manera puntual, esto ya lo explicamos en esta, en esta diapos de aquí, ¿no es cierto? No mides de manera puntual de entalpía, sino tomas un estado de referencia en el cual arbitrariamente tú dices que es cero, ¿de acuerdo? En este caso de las entalpías de formación como de las entalpías de combustión, la referencia está a 25 grados centígrados y la atmósfera de depresión. La referencia está a 25 grados centígrados y una atmósfera de depresión. Aquí, Schengen, fíjate por las unidades, habla de 77 grados Fahrenheit, ¿de acuerdo? Y una atmósfera de depresión. ¿Sí? Entonces, no te preocupes mucho porque, como he dicho, de lo que yo conozco, puede ser que está equivocado. ¿Sí? De lo que yo conozco, solo las entalpías de formación y las de combustión están a 25 grados centígrados y no a cero grados centígrados como estábamos acostumbrados en las otras, en las otras tablas de entalpía que hemos manejado. Entonces, no, no, no te pongas muy nervioso frente a eso. Uy, es que ¿por qué es 25? Así ha decidido. Aunque te parezca muy, muy, un fato a la respuesta, pero así está decidido en la comunidad internacional que estos datos sean a 25 grados centígrados. Ah, perfecto. Listo. Vamos a la expresión. Fíjate, ¿qué es lo que nos dice la expresión? Usted, para calcular el calor de reacción, ¿verdad? Puede utilizar la entalpía de formación o la entalpía de combustión. ¿Sí? Pero aparece este cerito de acá arriba. O sea, si le ves, aparece el cerito de acá arriba. No sé si decir que es un símbolo nuevo en nuestra nomenclatura de cálculos básicos y balance de energía. Te le aparece ese cerito ahí. ¿De acuerdo? Este cerito es justamente pensado para que tú puedas diferenciar lo que estás calculando y decir que esto lo estás calculando en las condiciones de 25 grados centígrados de una atmósfera. Por eso es calor estándar, ¿no? Calor estándar de formación o el calor estándar de combustión. Que están a 25 grados centígrados de una atmósfera. Simplemente es para diferenciarlo. ¿De acuerdo? O sea, por eso no, tampoco te pongas muy nervioso. Uy, profe, ya apareció un cero. ¿Qué es ese cero? Bueno, pues tranquilidad. Ese cero simplemente te dice, mira, ponte pilas que el estado de referencia de los datos que vas a utilizar para calcular estas cosas pues es cero. Es 25 grados centígrados y se lo simboliza con el cerito que está ahí encima. Perfecto. ¿Qué más? Fíjate la estructura del cálculo. Es una sumatoria de la multiplicación de las entalpías de formación o las de combustión multiplicado por el número de moles. Multiplicado por el número de moles, tanto de reactivos como de productos. ¿Vale? Entonces, aquí recordemos la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Que les decía, por Dios, tendrán cuidado que en estos procesos de los cuales existe reacción química, ¿verdad? Por favor, tendrán cuidado de cómo igualan la ecuación. ¿Sí? Y mi recomendación siempre fue que estos calores de reacción a presión y a volumen constante siempre vengan en unidades de kilojoules por mol. ¿Vale? Recordarán, ¿no es cierto que les dije de esto? Le pones un sombrerito encima y te funciona de manera espectacular. ¿De acuerdo? Pero, tendrás cuidado de cómo le igualas, ¿no? Esto por un lado. Por otro, tienes que saber igualar reacciones químicas. No hay por dónde darle la vuelta. Método de León-Electrón, método del estado de oxidación y valencia, el método alquibraíquico, el tanteo, da igual. Tú sabrás qué método eliges, ¿no es cierto? para poder convertirte en un experto ingeniero químico que sabe igualar reacciones químicas. Yo personalmente, sin considerarme ejemplo de nada, yo prefiero el método León-Electrón y con eso me igualo cualquier reacción, sea reacción orgánica o reacción inorgánica, reacción completa, reacción incompleta. Yo personalmente prefiero León-Electrón. Pero bueno, si a ti te gusta más el método del tanteo, dale, el método del tanteo. prefieres más el método algebraico, dale, método algebraico. Aquí no puedes fallar. O sea, y esto quiero ser pero así, clarito, no puedes fallar. Ay, es que profesor me falló un numerito. Salad. Vaya nomás a buscar quién le da la mano frente a esto, ¿no? ¿Vale? Eso por un lado. Entonces, uno, tienes que saber igualar las reacciones químicas para poder hacer estos cálculos. Dos, siempre trata de que el reactivo limitante o reactivo más importante en tu reacción química tenga el coeficiente uno porque así tú podrás decir el calor de reacción, tomo los datos de este ejemplo, son mil kilojoules por cada mol de A. ¿De acuerdo? O acá sería dos mil kilojoules por cada dos moles de A. ¿Estamos? ¿Sí? Siempre intenta eso, ¿no? Por ejemplo, aquí, si es que esta fuera la reacción química, yo la dividiría todo para dos. Para que aquí me quede el uno, aquí me quede un medio, y aquí me quede un tercio, ¿sí? Por lo tanto, esto lo dividió para dos, y esto sería quinientos. ¿De acuerdo? Entonces, se puede leer, el delta H, es menos quinientos kiloyoules por cada mol de R. ¿Sí? Aunque lo que te estoy diciendo ahora, tú dirás, profe, pero, eso es obvio, ¿no? O sea, pero, ¿por qué le gusta perder el tiempo a este profesor con cosas tan obvias? ¿Cuándo nos podría dar cosas más complicadas, o más avanzadas en ciencia? Yo prefiero hacerlo así, ¿de acuerdo? Porque, en estas cosas que, en la teoría les parece obvias, es lo que a veces se jalan en los exámenes. ¿Vale? Esta propiedad que está escrito aquí, ¿no? De coger y darle la vuelta a la reacción, ¿verdad? Fíjate, poner los reactivos como, los productos como reactivos y los reactivos como productos funciona sólo de manera algebraica, ¿sí? En la realidad no pasa así, pero bueno, no te olvides de darle la vuelta al signo. No te olvides de darle la vuelta al signo. Si le das la vuelta a la reacción, no te olvides de darle la vuelta al signo, ¿sí? Bien, entonces, para poder hacer el cálculo del calor de reacción, necesitamos que la reacción no esté igualada. Uno, que la reacción, bueno, que esté completa, completa o incompleta, ¿no? Completa o incompleta es igual, porque hay métodos que te hacen balance de ecuaciones incompletas. Dos, que esté igualada, que esté balanceada, ¿verdad? Y nada más. Básicamente es lo que necesitamos para poder aplicar esta fórmula, ¿vale? No se me escapa nada, no, no se me escapa nada. Tenemos que marcar la diferencia que eliges para hacer los cálculos. Profe, ¿qué se elige para hacer los cálculos de estos? ¿El calor de formación o el calor de combustión? Para cualquier tipo de reacción química, mi recomendación es que utilices siempre el calor estándar, aquí me falta una tilde, ¿no? El calor estándar, estándar de formación. Esto es muy universal, ¿de acuerdo? Muy, 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 muy universal, ¿de acuerdo? Pueden entrar aquí reacciones desde la química analítica a reacciones de química biológica, ¿de acuerdo? Es muy, muy general, es la formación, ¿de acuerdo? Calor de reacción para producir anamol de producto a partir de sus elementos, donde los reactantes de producto están todos en las condiciones de 25 grados centígrados y la atmósfera, ¿vale? Este es como el más general, como el paraguas de todo, ¿de acuerdo? Pero, por necesidad técnica, apareció esto de los calores de combustión. El calor de combustión, como su nombre lo dice, es cuando la reacción química sobre la que estás haciendo tu balance y estás quemando u oxidando una molde de combustible. Aquí está puesto material, pero sería mejor colocarle como combustible, ¿de acuerdo? Hasta un estado final que incluya, verás, que incluya la presencia de agua y CO2. ¿Sí? reacciones reacciones en las cuales quemo una molde con un material hasta un estado en el que se incluya CO2 y agua. bueno, se ve fácil, ¿no? Bien, qué sencillo está esto, profe, por favor. A ver, ¿qué necesito yo para quemar u oxidar? Aquí, básicamente, necesito oxígeno, ¿no? Aquí, porque necesito oxígeno o aire, ¿no? Sabemos, y recordarás tu cálculos básicos uno, que el aire tiene, pues, el 21% de oxígeno, ¿no? Bien, dice para, que incluya, verás, que incluya la presencia de agua y de CO2. Por tanto, este material debe estar formado por carbono e hidrógeno, al menos. O sea, para que salga CO2, necesito carbono y para que salga agua necesito hidrógeno. Este material, al menos, debe estar conformado o formado por carbono e hidrógeno. Bien, posiblemente te ha nacido la duda de decir, profe, ¿qué material? Pues, muchísimas cosas están formadas de carbono e hidrógeno, o sea, como que no dice mucho y está diciendo poco a la vez. Esto aparece porque la reacción de combustión es la más famosa de todas y es la que nos mantiene en movimiento el mundo. Y tú te subes al bus para transportarte, estás quemando un combustible que tiene carbono e hidrógeno, que se llama, dice, te subes al auto, ¿verdad? al carro y estás quemando un combustible que se llama gasolina, Y es formada por carbono e hidrógeno. Te subes, bueno, no es tan común que te subes un barco, pero imagínate que te subes un barco, esto también quema combustible que puede ser diésel, ¿verdad? Carbono e hidrógeno. Te vas en un avión que nos encanta viajar ahora, ¿verdad? Te vas en un avión y dices, qué lindo que es viajar, el avión quema combustible, el jet fuel, ¿verdad? Que son gasolinas de altísimo octanaje. Entonces, dices, ah, carambas, profe, claro, los combustibles es lo que nos tiene moviendo el mundo, por supuesto, a nivel industrial, ¿verdad? ah, qué fácil hablar de cosas que no son industria. Yo estoy aquí en ingeniería química para que me den cosas de industria. A nivel industrial, la máquina principal que utiliza combustible, sin ser la única, evidentemente, pero es el caldero, el generador de vapor. Entonces, quemas un combustible formado por carbono e hidrógeno, básicamente, ¿verdad? Y qué es lo que obtiene es vapor, vapor para tu proceso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que aparece el calor estándar de combustión, porque esto está referido exclusivamente hacia el mundo de los combustibles, exclusivamente hacia el mundo de los combustibles, de todos los derivados del petróleo, ¿vale? Y, pues, bueno, ya está. Básicamente, eso es todo. Hagamos unos otros ejercicios para que vean esto, ¿no? Ya. Dos ejercicios que lo voy a ir haciendo aquí yo con ustedes, ¿no? Respiro de que, pues, lo vayan haciendo en sus cuadernos, así les parezcan, odios, ¿no? Bueno, que lo vayan haciendo en sus cuadernos, ¿no? Entonces dice, obtener el calor de formación estándar del ácido clorhídrico gas. Antes describí la reacción química. ¿No es cierto? Como que está incompleto lo que nos está diciendo, ¿no? Porque, bueno, seguro que alguien cayó en cuenta. Calor de formación estándar ¿a presión constante o a volumen constante? No te dicen, ¿no es cierto? Entonces, por convención, se ha llegado a establecer que, cuando se habla de calor de formación estándar, bueno, el estándar está de más, porque de 25 centímetros, cuando se habla del calor de formación, pues, siempre es referido al de presión constante. ¿De acuerdo? Se supone que es abierto el sistema. ¿Vale? Profe, ¿y si estamos en un caso en el cual el sistema es cerrado? No pasa nada. Igual calculas del de presión constante, pero con esta formulita, que ya la vimos con ustedes hace un par de clases, me parece, si ya calculas del delta HR, ¿no es cierto? Pues, con este calculito puedes encontrar el delta UR. Es por eso que no hace falta decir en el ejercicio, ¿no es cierto? ¿Qué calor de formación es el que te pido calcular? Siempre vas a calcular el calor de formación o el calor de reacción, evidentemente, a presión constante. Bien. Segunda cosa, escriba la reacción química, claro. A ver, me acuerdo a la teoría, dice que el calor de formación está en dar a presión constante de un compuesto desde el que proviene de sus elementos. Vale. Entonces, hidrógeno. en estado gaseoso, no te olvides de que ahora es importante también colocar el estado de agregación, ¿verdad? Oxígeno. Ay, no, oxígeno, no, cloro. Clorito, clorito, pues, qué oxígeno. Cloro gaseoso. Clorito. Clorito. Que después, no. Ay, Escribo la reacción química y dice, igualele. Igualele, y el profesor me dijo que la debo igualar buscando que el reactivo más importante tenga coeficiente 1. Bien, entonces aquí la sustancia, uno de los importantes es este. Va el uno ahí, y bueno, está sencillito, ¿no es cierto? Aquí tienes medio de hidrógeno y medio de cloro. Listo. Una vez escrita la reacción química, una vez igualada la reacción química, pasamos a las tablas. Déjame buscar mi tablita de... Mi tablita de... Felder. Tú puedes utilizar cualquier tablita, ¿no? Y, pues, ya... Luego compararemos resultados. Felder, APNCB. Ahora mi pregunta es, ¿será que puedo tener esto en pantalla compartida? Vamos a ver. Ponte por acá. Y la presentación... ¿Dónde estás? La presentación de esta. L, que es, pues... No hay coma. ¡Oh! No ha habido común, no ha habido común. No se deja. O sí, es que sí se deja, ¿verdad? No. Último intento. Este... No hay ventanas disponibles. ¡Caramba! Bueno, pues... Ayúdenme. Bueno, voy a poner mi tabla acá en el otro escritorio y ya, pues, ustedes... Mira. Esto está abrir el Felder, ¿no es cierto? La tabla B1 era, ¿no es cierto? Y aquí está la tabla B1. Entonces, voy a buscar los componentes, ¿no? Y... Hidrogen. Cloro. Aquí está, mira. Clorin. CL2. Tra, 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 tra. Cero. Uno. Cero. 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 Cero patatero. Bueno. Delta H de la acción. Estadar. Es igual a... En tantos días, los productos multiplicados por sus moles. Uno por este mol del ácido clorhídrico. Menos. De los reactivos. Es más un medio. Y... Yo suelo hacer esto, porque ya te digo, es por... Costumbre mía. Voy a dejar expresada la... La ecuación y después solo reemplazar los datos. Cuando... Cuando hacía estos cálculos, cuando tenía su edad o menos, pues se me hacía más fácil. No sé si ya. Dependió si te dice. Cloro. Hidrógeno, cero. Hidrógeno, cero. Listo. Hidrógeno. Vamos a buscar. Hidrógeno. 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 Aquí estás. Cero. Cero. Cerito de hidrógeno y el cloruro de hidrógeno que existe aquí. El HCl. Vamos a ver. Aquí está. Hidrógeno clorhídrico. Menos 92.31. No hay ninguna indicación. Arriba menos 22.31. No está. Aquí sí. Kilojotas. Kilojotas. 92.31. Cloruro. Cloruro. Listo. Se ha perdido. Pero no 22 con control. 92 con control. Aquí, por aquí, por aquí. Aquí está. Hidrógeno clorhídrico. Sí, menos 92.31. Sencillito, ¿no? Menos 92.31. Sí. Ya está. ¿No es cierto? Cálculo, cálculo, cálculo. El delta H de reacción es de los 22,31. Unidades kilojoules. Kiloj por mol. ¿De quién? El que lleva el coeficiente 1. THCN. ¿Ya está? Nada del otro mundo. ¿De acuerdo? La misma lógica podemos aplicar. En el siguiente ejemplo, ¿no? Volvemos a la plumita. A ver, aquí detecto algo especial. Que está igualada. La ecuación está igualada, ¿no? Veamos, 4 nitrógenos, 4 nitrógenos, 12 hidrógenos, 12 hidrógenos. 6 más 4, 10 oxígenos, 10 oxígenos. Ya está igualada. Bien. Pero, ya te digo, ya puedes hacer el ejercicio tal cual como está, ¿vale? Pero en mi cabeza, a mí me pone nervioso cuando el compuesto más importante no tiene el coeficiente 1. A mí me pone nervioso. Entonces, yo de actualidad dividiría todo para 4. Esto es 1. Esto es 5 cuartos. Esto es 1. Y esto es 6 cuartos, ¿no? 6 cuartos, que es 3 medios. Ya está. Por ahí empezaría. Yo soy sincero, ¿no? Por ponerle al más importante que considero que es el amoníaco, que es la reacción del amoníaco con el oxígeno, ¿no? Este conjunto. Sí. Y aquí les pido hacer los cálculos porque tenemos un oxígeno, ¿no? Fíjate, tenemos un oxígeno. Significa que estamos quemando el amoníaco. Entonces, les pido hacer los cálculos con las entalpías de formación, que es lo que nos pide el problema, ¿no? Calores de formación. Pero yo les pido también para complementar esto, hacer el cálculo con lo que son calores de reacción. No solo los calores de formación, sino con calores de reacción para poder comparar resultados, ¿de acuerdo? Para poder comparar resultados, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es primero expresar el tema matemático y luego ya reemplazamos datos, ¿vale? En azul van a estar las entalpías de formación. Delta H R sub cero. Y aquí en tu paréntesis, para no olvidarme, con las de formación. En esta otra línea voy a escribir con las de combustión. Es para no olvidarme, ¿no? De lo que acabo de decir. Cómo la mente diría farajil. Eso, eso. Tu, 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 tu. Ya. Entonces, esa es una toalla de los productos. Vamos a ver la esmatoria de los productos. Uno multiplicado por el monóxido más más esto es tres medios del agua tres medios de agüita menos la sumatura de reactivos es uno del amoníaco más cinco cuartos de la otra sustancia no del oxígeno. Esto me lo da igual. Y abajo me copio los la misma estructura para, pues, simplemente después ya abrir la la tabla y copiar los datos, ¿no? Eso que es más sencillo. No sé, esto hacía yo cuando era estudiante. Me mando los cálculos de poquito. Uno, no es cierto, mira, aquí, cinco cuartos, esto de acá, después me iba a mis tablas y ya lo único que sí es completar los los paréntesis. ¿Verdad? Ya. Entonces busquemos de cada sustancia y le vamos llenando. Lo primero es el monóxido nítrico. Nitric oxide. ¿Dónde estás? Nitric oxide. Aquí. Nitric oxide. Tum, 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 tum. Calor de formación más 9037. Calor de combustión cero. más 9037 cero. Más 9037 cero. ¿Qué dice, Carlitos? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, Carlitos, dígame. Estoy en clase. Él es el que está encargado, Nahum, del laboratorio de Alano. Él trabaja con la doctora Vicky. suele estar Nahum ahí al lado, verá. Pero si no está, de ahí no les he visto, soy sincero. y no tengo el teléfono de Nahum, vea. La doctora Vicky debe tener, pero creo que ella no está aquí tampoco. O arriba, investigación. Pregúnteles ahí, Carlitos, ¿dónde la Jocely o el Pablito Londoño? Ya, Carlitos, no se preocupe. Mil disculpas, chicos. Estábamos haciendo, ah, sí, sacando la entalpía de este óxido nítrico. Óxido nítrico donde estaba, aquí. En 9037 el deformación al de combustible. Cero. Más 9037 Este es cero. Bien, agua, agua en estado gaseoso. Agua en estado gaseoso. Water. Water, water. Aquí estás. Agua en estado gaseoso. La deformación es menos 25, 42. Ah, no, gaseoso, gaseoso. Menos 241.83 y la otra cero. Sí, no, si está yendo bien, sí, sí, la otra cero. ¿Qué es? Menos 285 como, no, menos 241.83. Menos 241.83. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Menos 241.83. ¿Amoníaco? ¿Qué es? Ammoníaco. Ammoníaco. Ammoní, Amonio, 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 aquí estás, amonía, estaba en gaseoso, no, sí, amonio gaseoso, este es el líquido, este es el gas, este sí tiene combustible, el gas está en menos 46,19, el gas está en menos 46,19, el de combustión del amonio en gas, menos 382,58, menos 382,58, bien, tiene falta del oxígeno, 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 cero, cero, bueno, cuando es el mismo elemento combinado consigo mismo es cero, el calor de formación, cero, el de oxígeno es cero, y este es cero, bien, ¿cuántos salen estos cálculos? Por favor, si ustedes me ayudan, no tengo mi calculadora, estoy a punta de celular. Y Jaime me salió menos 226,185. Menos 226,185. 185, 185, ¿verdad? Unidades kilogramos por molón, kilogramos por cada molón, y este de acá no tenemos que hacer mucho cálculo porque nos va a salir más 382, no sé qué que hacer mucho cálculo porque nos va a salir más. Ya está, yo tengo una pregunta para ustedes, digamos que estás haciendo un examen, ¿no es cierto? Y te pongo este ejercicio y tú dices, a ver, se está quemando, ¿no es cierto? Se está oxidando, que es lo que dice la definición, ¿verdad? Se quema o se oxida, ¿verdad? Y decides ir por este camino de las energías de combustión, ¿qué te sabe este valor? ¿Ves que es un valor completamente distinto y diferente? Y hasta de siglo cambiado. ¿Tú en cuál te quedas? ¿Qué te ayuda a decidir qué valor es correcto? Bueno, matemáticamente los dos valores son correctos, ¿no? Porque no hemos hecho ninguna, no hemos violado ninguna parte matemática, ¿no? ¿Y qué puede ser el primero? Porque en el segundo estamos utilizando el calor de combustión combustión y ese decía que era el calor que se requería para hacer reaccionar un material y que se obtenga agua y CO2 y en este caso no se obtiene. Bueno, se obtiene agua, ¿no? Se obtiene agua, pero no se obtiene CO2, ¿correcto? Entonces es correcta tu apreciación, ¿verdad? Porque aquí te dice claramente un material que al menos tenga carbono e hidrógeno para que obtengas agua y CO2, ¿de acuerdo? Para que obtengas agua y CO2, ¿vale? Entonces, bien, tu respuesta es correcta y te agradezco, ¿no? Este de aquí, pese a que matemáticamente está bien, ¿sí? Pese a que matemáticamente está bien, no es correcto porque no estamos al frente a un combustible que tiene carbono e hidrógeno. Bien, ya está. No sé si, creo que no hay dudas, ¿no? Esto me parece a mí bastante, bastante sencillo. Es escribir la reacción completa, es igualar la reacción buscando que el reactivo más importante sea el número uno, ¿sí? O sea, el reactivo más importante tenga, coeficiente número uno, ¿vale? Y listo, ¿no? No sé si tengan alguna duda. Pensaría que no, pues se les deben hacer cálculos muy familiares. Yo sé que en termo uno están haciendo cálculos muchísimo más complicados que esto. Entonces, eso que esto fluye como agua de mayo, ¿no? ¿Cierto? Bien. Luego, lo que se debe hablar es de la ley de Hess, pero esta parte la topo yo súper rápido, súper, súper rápido, porque en Química General 2, me parece, ya ustedes ya utilizan la ley de Hess para calcular calores de reacción. Es decir, ¿qué es lo que te está diciendo? Que puedes sumar y restar entalpías, ¿verdad? Así como puedes sumar y restar reacciones químicas para obtener una reacción total y así tener una reacción, una entalpía de una reacción que no se pudo realizar experimentalmente, ¿cierto? Si es que tienes los datos de las reacciones espaciales, es decir, sumas y restas en valores, o sea, tratas a las reacciones químicas con sus entalpías de reacción de manera algebraica, ¿sí? De manera algebraica. Entonces, pienso yo que esto ya lo han hablado, ¿no es cierto? Creería yo que ya van, ya lo han hecho ustedes ustedes en Química General 2. Si es que estoy equivocado, corríjame, pero el otro paralelo me dijo, Sí, profe, ley de GES, ya habíamos hablado hace rato nosotros en la química general. Bueno, y esto es así, ¿no es cierto? Pero, se cumplo con explicarlo a través de un ejemplo, pero entiendo de que ustedes ya lo manejan, ya lo entienden, ¿no? Aquí, miren, tres reacciones que ya cada una tiene calculadas, su energía, su entalpía, estándar de reacción, ¿verdad? La 1, la 2 y la 3. Las tres reacciones están igualadas, ¿verdad? Y lo que se te aplique es, aplique la ley de GES, los calores reaccionados, para calcular el calor estándar de reacción, y te dan una nueva reacción, ¿no es cierto? Y pues que busques la entalpía de reacción número 4, ¿vale? Entonces, claro, tú dices, a ver, necesito tener dos carbonos, por tanto, a esta le multiplico por dos, ¿no es cierto? A toda la ecuación, incluido en 30H de reacción, ¿verdad? A esta, necesito tener tres hidrógenos, a esta le multiplico por tres, ¿verdad? Sí, me dice que el producto debe ser el C2H6, pues a esta le multiplico por menos uno, ¿no es cierto? Porque ahí le doy la vuelta a la reacción, este también estaría multiplicado por menos uno. Y ya está, ¿no? Compruebo que al sumar algebraicamente, ¿no es cierto? Esto, esto, se me anulen los términos semejantes y debería llegar a esto, ¿no? Dos carbonos, fíjate, dos oxígenos, más tres medios de oxígeno, son estos dos, ¿no? Porque se están sumando y esto se está restando, dos más tres medios es siete medios. O sea, aquí se me eliminan estos, ¿no? Chao, oxígenos, tengo dos CO2, dos CO2 se me eliminan, tengo tres aguas, ¿verdad? Y tengo tres aguas acá y pues cumple, ¿no es cierto? Entonces ya está. Coja la reacción número dos, multiplícale por dos, súmele la reacción tres, multiplícale por tres y resten el número uno. ¿De acuerdo? Ya está. Y lo mismo que haces con las reacciones químicas, haces con las entalpías de reacción que está acá abajo en la explicación. Ya tienes, ¿no es cierto?, el valor de la entalpía de reacción de una cuarta reacción que antes no había, que no lo habías, que no sabía, que no había cómo poderlo medir de forma directa porque muy difícilmente estos dos van a reaccionar por sí solos, ¿no? Carbono más hidrógeno para formar este de aquí. ¿Qué? ¿Alguna duda, alguna pregunta de esta parte de la ley de Hess? ¿Con los cálculos de las entalpías de reacción a presión y volumen constante? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? Inge, ¿a la reacción uno se le está invirtiendo y ahí se le cambia el signo? Sí, a la reacción uno, por eso le multipliqué por menos uno, ¿no? Porque como me pide que el C2H6 esté en los productos y estén reactivos, me invierto, por eso le multiplico por menos uno. Ya, gracias Inge. Sí, sí, sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, sí. Parece que no, Inge. No, creo que no. ¿De acuerdo? Bien. Usted dirá, bueno, profe, esto está súper fácil, ¿no es cierto? Esto yo creo que, si es que alguien hace memoria, capaz que lo vio en el tercero de bachillerato de su colegio, dice, profe, listo, ¿cómo entro en los cálculos básicos, no es cierto? Se hacía todo muy bonito, pero yo estoy estudiando ingeniería, yo esto de sumar, estar, sacar de las tablas, eso es para mí muy sencillo. Cuénteme, profe, esto, ¿cómo suma el sistema de las ingenierías? Bien, entonces, imaginémonos, ¿no es cierto?, de que tenemos nuestro reactor, el reactor es nuestro sistema, ¿no es cierto? Este sistema, si es que es cerrado, no tienes flujo, pero si tienes entradas de reactivos, y tienes entrada y salida de producto de tu reactor que va a ser tu sistema, tienes que aplicar la ecuación de balance general de energía, que ya le hemos descrito, ¿no es cierto?, en el cual te dice que los cambios de entalpía, más los cambios de cinética, más los cambios de potencial, es igual al calor, menos el shaft work, ¿verdad? Los cambios de entalpía, más los cambios de cinética, más los cambios de potencial, es igual al calor, menos el shaft work, bien. Entonces, quiero hacerles reflexionar, pensar en una cosa, ¿no? Yo quiero cambiar de color mi marcador, pero no me deja. Uy, cheque, pasó con tiro. Eso. Azul, ¿no? En este término de entalpía. Este término de entalpía, ¿no es cierto?, debe considerar la entalpía de reacción necesariamente, si la temperatura es constante a 25 grados centígrados. Este término de entalpía de la ecuación de balance es igual a la entalpía de reacción, si y solo si la temperatura es igual a 25 grados centígrados. ¿Vale? Sí y solo sí, la temperatura es igual a 25 grados centígrados. Porque tanto reactivos como productos se supone que están a la misma temperatura y no hay otros cambios de entalpía asociados. ¿Vale? Pero, ¿qué sucede si esta temperatura, ya en la vida real, ¿verdad?, no son 25 grados centígrados. Es otro valor. ¿Qué sucede ahí? Ahí tenemos que hacer cálculos de entalpía como los que tú estás viendo acá, ¿de acuerdo? Mira, tenemos los reactantes a un nivel de temperatura X, ¿verdad? Estamos entendiendo que es superior a los 25 grados centígrados, ¿no? Como puede ser inferior, en este caso está inferior, ¿sí? Por eso te dice, enfríe los reactantes hasta llegar a 25 grados centígrados. ¿Cómo calculas este delta H2? Te he dado varios caminos. Le haces una integral del CP, o te vas a las tablas de entalpía, o te vas a los diagramas de entalpía. ¿De acuerdo? Y ya está. Una vez que, y este es el valor que está sumado aquí, fíjate, delta H2, para cada uno de los reactivos. Pues acuérdate que el balance de energía se hace por cada especie química. Luego, te calculas el delta H3, que es el delta H de reacción a 25 grados centígrados, que es este valor de aquí, con el procedimiento que vimos el día de hoy, ¿verdad? Ya estás acá en productos, a 291 Kelvin, ¿verdad? Y tu sistema, si los reactivos empiezan a X temperatura, los productos van a salir a esa misma temperatura, o una temperatura diferente, ¿de acuerdo? Tienes que calentar los productos, para eso viene el delta H4, ¿no es cierto? Hasta esa temperatura, ¿verdad? O enfriar los productos, imagínate que la flecha esté para abajo. Pero bueno, este delta H4 ya te he dado métodos para calcular este delta H4, igual que el delta H2. Le haces la integral del CP, o las tablas de entalpía, o los diagramas de entalpía, lo que tú quieras. Y tienes acá este delta H4, ¿de acuerdo? Sumas estos tres valores, y es el delta H de la ecuación general de la balance de energía. Más el delta K, más el delta P de la potencial, esto es igual al calor, menos el shaft work. Estamos. Este delta H1 es este delta H de aquí. En donde se consideran todos esos cambios. Si no tienes, o sea, sin tu sistema de análisis, de estudio, todo está a 25 grados centígrados, es lo que te ponía acá. Este delta H es el delta H de la razón. Es lo que está puesto acá, en estas ecuaciones. ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquí, miren, es el delta H, ¿no es cierto? Más el delta P, más el delta K, Q menos el shaft work. ¿De acuerdo? Si la temperatura es 25 grados centígrados. Pero si la temperatura no es 25 grados centígrados, tienes que hacerte todo este negocio matemático de las entalpías, de las clases. ¿Estamos de acuerdo? Y es así como se aplica este tema a los balances de energía. ¿De acuerdo? Es así como se aplica este tema de la reacción química a los balances de energía. ¿Vale? Bien. Y por lo pronto, yo lo dejo ahí porque ya pienso que es suficiente por el día de hoy, ¿no? Bien. Bien. Descartamos esto y lo que hacemos es colocarles el menti por si acaso tengan pregúnticas. Por si acaso tengan pregúnticas, les pongo aquí el mentimeter. ¿No es cierto? Las presentaciones, sube un tuntún, general keynote. Ináguro pregunta. Bueno, presentarse. Ahí está. Si tienen alguna pregunta, chicos, por favor, háganla ahora. Durante la mano, con toda la libertad del caso, ¿no es cierto? De la... De la... De la... De aquí en la sala de Intel Teams. Veo que me voy quedando... Bueno, van saliendo gente. Llegaron un momento a tener 42 personas conectadas. Luego vi que llegué a 41, 40 y yo estoy en 39. Sé que se van saliendo. Imagino que tienen que hacer otras cosas. O esta clase ya la sabían. Y decían, chuto, otra vez lo mismo. Ya me repetí de gana. Bueno, qué sé yo. O simplemente se quedaron sin internet. Yo qué sé. Bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, cuestionamientos? ¿A qué se refiere con que si es 25 grados en el cultivo de la adopción? ¿A qué se refiere con que si es 25 grados en el cultivo de la adopción? Que dice que tú tienes, general de energía, es igual a la entalpía de la adopción, al calor de la adopción, al delta HR. Pero, si no, si la temperatura de los reactivos o la temperatura de los productos no es 25 grados centígrados, pues hay que hacer ese artilugio. No es artilugio, sino hay que hacer ese cálculo de sumar las entalpías, ¿no? ¿No? Esto. Es decir, si estás en esta condición, y tanto reactivos como productos, debería ser, a veces que puedo hacer otra diapositiva de esto, ¿no es cierto? Esto es para poder explicar, no sé, capaz que, sí, cálculos, con la creación de la gracia. Con la creación de la gracia. Sí. Bien, perfecto. Si la temperatura en tu sistema es igual a 25 grados centígrados, Si la temperatura en tu sistema es igual a 25 grados centígrados, ¿cierto? ¿Verdad? Y te piden aplicar la ecuación de balance de energía, pues ya la tienes aquí escrita. Mira, aquí la tienes, la ecuación de balance de energía. Me copio esto y me lo llevo para acá. Pum, pum, pum. Listo. Listo. Ahí tienes. La ecuación de balance de energía. Este es shaft work. Si puedo editar este de aquí, no me deje editar. Pero bueno, este es el shaft work, ¿no? La entalpía es igual a la entalpía de reacción. Así, así de sencillo. No hay que darle mucho a la vuelta. Pero, ¿qué sucede? Lo cierto, si la temperatura no es 25 grados centígrados. O sea, tu reactivo y tus productos están a otra temperatura. Hay que hacer este cálculo. Y este delta H, el que asoma en la ecuación de balance, es la suma de estos tres delta H de aquí, ¿no? El de reacción, más la que resulta de enfriar o calentar reactivos, y más la que resulta de enfriar o calentar productos. A eso me refiero. El Cajud en grupo, ¿cuándo será? No lo sé, chicos. ¿Cuándo tengo clases con ustedes, el lunes, o el miércoles, o el viernes? La verdad, no lo sé. Y cuando paguen, hay que ver las condiciones. Es que acepto los siete días gratuitos del Cajud, ¿no es cierto? A veces que después realmente tengo que comprarlo, me puedo salir a tiempo. La verdad, no lo sé. Tienen que estar preparados cualquier día. El calor de la reacción. Ah, pero evidentemente serán horas de clase, ¿no es cierto? O sea, nunca yo les voy a llamar por fuera del horario de clase. El calor de la reacción es de la entalpía, y el calor del balance es el calor que se disipa o ingresa al sistema. A ver, el calor de la reacción es de la entalpía. Sí, porque es con los datos que hemos hecho, ¿no es cierto? Y el calor del balance, o sea, el Q. Sí, claro. Es el que disipa o ingresa al sistema, correcto, sí. El Q como tal son los flujos de calor que entran y salen del sistema, correcto. ¿Puedes repetir cómo tener el calor de formación a volumen constante? Sí, pues yo creo que eres de los que no estuvo en la clase anterior. O hace dos clases. Aquí está la fórmula. Y está en Felder también, ¿no es cierto? Calculas el calor a presión constante, que es este de aquí. Y por cualquier cosa dices, oye, es que necesito volumen constante porque mi sistema es cerrado. Vale, no pasa nada. Menos derrete. Multiplicado por la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de productos, menos la sumatoria por los coeficientes estequiométricos de reactivo. Solo de las especies que están en estado gaseoso. Si no hay reactivos o productos gaseosos, el calor de reacción a volumen constante es igual al calor de reacción a presión constante. Y aquí está el ejemplito. No se considera este valor porque es un líquido y ya está. Listo. Pero esto está en la clase anterior, ¿no? Más preguntas, chicos. ¿Por qué a 25 es la misma entalpía? Porque 25 es la temperatura de referencia. Para hacer la temperatura de reacción. ¿Cómo la misma entalpía? No sé, creo que no logro explicarme bien. Yo pensé que sí lo hacía porque me entienden cambiado. A 25 es la misma entalpía. El cambio de entalpía. Si los reactivos y los productos están a 25 grados centígrados, el cambio de entalpía de la ecuación general de balance es igual a la entalpía de reacción. Al calor de reacción, al delta H sub R. Eso es correcto. ¿Por qué a 25 es igual? ¿Por qué a I es igual? Porque no tienes necesidad ni de enfriar ni de calentar reactivos. Y no tienes necesidad ni de enfriar ni de calentar productos. Entonces, está a 25 grados centígrados que es la temperatura de referencia. Gracias. 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 ¿Les deseo un gran fin de semana? Ah, tengo una manito levantada. Menale, Angelita, dígame. Buenos días. Buenos días, Inge. No sé si me puede regalar un momentito al final. Está la clase, por favor. La escucho. Sí, ayer le había enviado, bueno, no creo que fue antes de ayer, un mensaje por la cuestión de un cajú. No sé cómo podría ser, por favor. Por la cuestión de un cajú. Repíteme, Melania, Angelita. No, no, creo que no he leído su mensaje. Sí, lo que pasa es que justamente la semana de la situación que tuve, habían tenido un cajú el día viernes. Y yo falté toda la semana. Entonces, ayer que estaba preguntando si, o sea, si tenía todas las cajús hechas, me di cuenta que me faltaba ese. Entonces, si lo puedo volver a dar o cómo podría ser para tener sano, es que solita no vas a poder dar un cajú. Pues, Melania, Angelita, eso no va a haber cómo. ¿Verdad? Hubo una cosa similar con los chicos del paralelo 2, que se unieron cuando repetí el cajú con el paralelo 1. Fue al revés, sí. ¿Cierto? Eso hubiera sido un gran camino para poder recuperarlo. Pero ahora, los cajús que haga yo la próxima semana, ya te digo, están pensados en los cajús grupales. ¿Sí? Ah, no sé. Tengo que ser sincero. Sí, pues, incluso así. Si es que te falta un cajú, Melania, Angelita, bueno, te falta un cajú. O sea, tampoco es el fin del mundo. Y con toda la cantidad de notas que tenemos, pues, si bien esa nota entrará en promedio, pues, no. Tampoco creo que sea, será un 10% de la nota o menos de eso, ¿no? Y ya te digo, repetir un cajú por una sola persona, cuando ya no está previsto repetirlo en todos los cursos, porque te diría, ven, ven algún día al paralelo 2, que voy a repetir el cajú que hice con ustedes, considerando que no tienes, pero esto no va a suceder así, pues. Porque a los cajú que hagamos van a ser diferentes. Ya no voy a repetir esos ejercicios solo por una persona, ¿no? Clarence, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más, chicos, que quieran conversar? Inge, una pregunta. Dime. Sí, es sobre las notas. Entonces, tendríamos todas las notas individuales, serían los cajús y los trabajos PAE que hemos entregado, ¿verdad? Además de las pruebas. Las pruebas son individuales, los cajús son individuales. Si es que hay algún trabajo PAE, esos son en grupo, me parece. O no, no recuerdo ahora muy bien cómo estaban hechos de esos PAE. No recuerdo ahora. Lo que tengo que hacer es cargarles las notas en la virtual de los cajús. Tengo que calificar por los que me han subido a la plataforma, pero para eso debo hacer las rúbricas y todavía no las hago. Pero sí les había dicho que las rúbricas son los criterios que aparecen ahí en el texto, ¿no? Construyó un PDF. Construyó el PDF, no subió el PDF, subió un link. Bueno, ese tipo de cosas de la rúbrica. Creo que sí les había contado. O sea, que para construir la rúbrica lo que se hace es tomar los tilos de lo descrito en la actividad y después se le va poniendo una valoración para ver si se ha cumplido o no se ha cumplido eso. Ah, ya, gracias, profe. Y lo de la nota de los cajús, dijo que todavía iba a ver cómo iba a sacar, ¿verdad? Más cuestan que hayas respondido bien a la velocidad. Por lo menos un 80% de la nota es que la tengas bien y el 20% será la velocidad con que lo hiciste, ¿no? Ya, profe. Así prima más, ¿no es cierto? Que respondas bien, Y dije, pero esto de la velocidad, no sé si se acuerda que cuando nos comentó de esto le habían puesto igual por el mente y que sí tal vez no se podría tomar en cuenta. Por lo que, o sea, bueno, en algunos casos también los chicos se les hace un poco lento o en mi caso yo cuando estoy en la computadora tengo que poner las dos, o sea, tengo que ver a veces la pregunta en el Teams y el otro lado, digamos, la respuesta acá. Entonces, como que ya contestan rápido y yo recién estoy leyendo la pregunta. Entonces, ¿podría ser tal vez un poco menos de eso? O bueno, no lo sé. Sí, sabes que justamente yo al inicio yo pensaba 50-50. Esto de para la nota, ¿no es cierto? El 50% que sea que la tienes correcta y el 50% que sea por la velocidad. Es lo que yo pensaba. Pero después de eso, porque no solo ustedes me lo han dicho, sino también el otro paralelo y la gente de Química Orgánica, justamente eso. No, es que algunos a veces ni ven la respuesta y ya es a la adivinanza. Es que la conexión de Internet Profe, solo tengo un celular desde donde me conecto y no veo todo, etcétera. Es por eso que después de eso dije, no, sí, los chicos tienen la razón. Es verdad. Hay detalles técnicos de que se escapan, ¿no es cierto?, de su control. Y es por eso que te digo, digo, sí, pienso yo que un buen porcentaje bastante ecuánime es considerar un 80-20, ¿no? Un 80-20 en el cual el 20% de la nota sería, es el tema de la velocidad y el 80% que sea, que tiene la respuesta correcta, ¿no? Y también podría ser tal vez un 90-10, porque creo que, bueno, en mi caso a mí, un kahoot creo que sí me fue como que mal en la nota y mal en la velocidad, entonces me perjudicaría en los dos y así mismo en los otros kahoots. Entonces, creo que, bueno, en este caso no solo sería yo, sino también otros chicos que les puede pasar lo mismo. Ya, yo lo sé, sí, ¿no? No sé, un 90-10 es que ahí también me parece de hacerle muy chiquita al tema de la velocidad, ¿de acuerdo? No sé, yo pensaría que es más cómodo un 80-20, pensaría yo eso. Ya, Inge, con todo, gracias. Listo. Algo más, chicos. Creo que nada más, Inge. Muy bien. Entonces, me despido, que tengan un buen día. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Inge.